Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del Alimentorgo, el podcast de José Kenji. Me llamo José María Puya, soy tecnólogo de alimentos, dietista y máster oficial en nutrición deportiva. En este nuevo episodio voy a tratar, mejor dicho, experiencia como organizador de eventos de nutrición y salud. Voy a explicar un poco cuáles son los tips necesarios para dedicarnos a los eventos en nuestro sector de la nutrición, ya que depende muchísimo del sector, se van a dar fenómenos y situaciones totalmente diferentes. Y bueno, voy a explicar un poco cómo han sido todas estas organizaciones que he hecho en los últimos años. Cualquier duda me podéis poner por los comentarios de iVoox o sin ningún problema mandarme un mail a alimentologia.gmail.com. Vamos con el capítulo. Bueno, pues corría el año 2017, mediados, finales de 2017, y yo todavía estaba en el equipo de Power Explosive. Eran las últimas ya del equipo. Y bueno, yo siempre he tenido esa sensación de sentirme poco realizado en diferentes etapas de mi vida. Y esa era una de ellas. Me sentía un poco estancado y yo ya, bueno, yo ya escribía y tenía ya mis cuentas en alimentologia cruda. Pero quería profesionalizar un poco más todo. Creo que alimentologia cruda ha sido un punto importantísimo en mi carrera profesional, ya no solo por todo lo que he aprendido, sino porque ha sido un foco de atención de muchísima gente que todavía hoy me conoce solo por alimentologia cruda. Bueno, la profesionalización vino a través de una de las conversaciones, de todas las conversaciones que he tenido con mi mejor amigo, que se llama Álvaro, y bueno, y me comentó, ya tenía ya, eran conversaciones de años anteriores, que me comentó que tenía que haber un momento en que alimentologia cruda pasase o evolucionase a alimentologia. Y efectivamente pensamos que una de las oportunidades o uno de los fenómenos que podían suceder con este paso de alimentologia cruda a alimentologia era crear una empresa. Alimentologia cruda era un simple proyecto, era un blog o una fuente de divulgación nutricional a través de redes. Y creando alimentologia a secas, sin el cruda, podíamos hacer algo más que simplemente cambiar el nombre. Dejando alimentologia cruda, ya que me dedicaba y me sigo dedicando solamente a la divulgación, y además de que mucha gente me conoce por ahí. Y dejar alimentologia para un tema mucho más profesional, y ir haciendo, ir dando servicios profesionales a lo largo de los años. Así que dije, bueno, vamos a lanzar alimentologia, vamos a cambiar el logo, vamos a cambiar un poco el concepto, más de empresa, más que de proyecto. Pero bueno, hay que hacer algo diferente, hay que sacarlo con algún proyecto. Así que se me ocurrió crear un evento, organizar un evento. Por aquella época, en 2017, todavía no era tan típico sacar y lanzar eventos. Recuerdo, bueno, es que 2017 está aquí al lado. Lo que pasa es que nuestro sector de la nutrición ha avanzado tanto en estos pocos años, que parece que hace 10, pero fue hace muy poco. Pues, como digo, por 2017 había muy pocos eventos realmente de nutrición. Las referencias eran sobre todo un poco el Better by Science, y por aquella época todavía creo que habían hecho dos ediciones nada más, creo. Luego la jornada dietética sin patrocinadores y realmente poco más, bastante poco más. Entonces se me ocurrió hacer unas jornadas, se llamaron las jornadas alimentologia, fue la primera edición, y las sacamos en abril de 2018. Yo ya estaba organizando las jornadas en noviembre de 2017, así que ya hablé con los ponentes, la verdad que fueron ponentes de muy buena calidad. Empezamos a vender las entradas el último día de enero, y nada, la empecé a organizar en enero del 2018. Y a partir de ahí, a partir de la primera celebración que hice como organizador, la verdad que tuve bastante miedo, era un proyecto muy complejo, básicamente porque era mi primera experiencia organizando, y sinceramente al no tener ningún tipo de experiencia, ser más joven de lo que soy ahora, pues tenía miedo de que no fuese un éxito, que no se vendiesen entradas, sumado a que las entradas no eran de 10 y de 20 euros. Las entradas, yo recuerdo que las primeras las puse a 69, la tarifa normal y 59 las de estudiante, por lo tanto, claro, eran unos precios que, a ver, no lo considero que sea caro para el nivel de ponentes que había y de la formación que dimos, pero no eran entradas de 20 euros. Por lo tanto, bueno, yo quería meter a 80, 90 personas, y al final fue impresionante, pero vendimos 75 aproximadamente. No fue nada mal, de hecho fue demasiado bien. Obviamente había fallos de organización y eso, pero ya lo fuimos mejorando en las siguientes ediciones. Pues para que os hagáis una idea, desde esas primeras jornadas, que fueron en abril de 2018 hasta hoy, he organizado nueve eventos, como he organizado el principal, y aparte he coorganizado tres eventos. Por lo tanto, después de todas estas experiencias, lo que puedo sacar como experiencia general es que es una pasada el hecho de poder traer a tantísima gente, ya no solo de público, sino de profesionales, de ponentes, que algunos son amigos, otros son simplemente compañeros, que los conoces un poco de redes, y otras personas que no conoces, y que lo conoces ese mismo día, y es precioso. Ser el organizador de algo así, de un evento de nutrición, que aparte de que a muchas personas que se conocen de redes y se conocen por primera vez ahí, el hecho de saber que eres partícipe de eso, de que muchas personas puedan enterar una amistad ese día, gracias a ti, es una pasada. La verdad que es una de las sensaciones más impresionantes y más bonitas que vivo, es una de las, sin duda es impresionante, creo que nada está comparado a ello. Incluso cuando, una de las experiencias que más me gustan es cuando soy ponente, cuando soy congresista, y bueno, esa sensación me encanta, de poder transmitir mis conocimientos a la gente que ha pagado, pero el hecho de organizar un evento es todavía mucho más gratificante. Sin embargo, obviamente, luego también tiene cosas malas. Lo primero, para mí, lo más destacado, es el agobio que tienes. Lo primero, el agobio y el estrés, o sea, es horrible. Lo primero, porque tu trabajo comienza en ese momento en el que te planteas hacer ese evento, en ese día que estás tú en la cama o te estás duchando y dices, bueno, ya es hora de ir organizando el siguiente evento, ¿no, José? y a partir de ahí tienes que organizar. Hablar con cada ponente para la proposición, para decirle las condiciones. Con cada ponente tienes que hablar muchísimas veces para el tema de la temática que va a tratar, del título final, quedar con él para terminar de concretar el viaje, el alojamiento, bla, bla, bla. Luego tienes que contactar con el diseñador para que se haga el cartel si quieres que la cosa sea profesional, si quieres que sea una cosa cutre, pues bueno, pues lo haces tú directamente, ¿no? Pero si quieres que salga bien tienes que contactar con el diseñador, le tienes que pasar todo el material. Luego tienes que contactar con las empresas que vienen de colaboradores o de patrocinadores con todo lo que ello conlleva. José, tengo que llevar dos roll-ups, ¿quién va a estar por ahí por el evento? ¿Tengo que contactar? O sea, es horrible, tienes que contactar luego con la gente encargada del evento que has alquilado, o sea, del espacio que has alquilado. Es horrible, ¿vale? Luego también el mero hecho de que viene mucha gente a verte. Entonces tienes que entablar conversación aproximadamente con 200 personas entre todas hay gente que quiere hablar contigo durante un minuto y tú no puedes. Luego durante el evento tienes que estar atento a que todo vaya bien a nivel audiovisual, a presentar a cada ponente. Es horrible. O sea, a nivel de estrés es sin duda lo peor que he hecho. Por lo tanto, uno de los consejos que puedo dar ahí es que si puedes contratar a alguien o puedes tener la ayuda de alguien que te lleve gran parte de la organización, hazlo. Pero es muy jodido. O sea, yo, a mí es que me gusta meterme en muchos fregados, pero sí que es cierto que en los últimos eventos sí que he tenido ayuda a nivel de organización porque, bueno, y sumado a todo, a que si eres tú el que vende las entradas tienes que estar atento a que te paguen, a darle la entrada, confirmar la asistencia, problemas que surgen, o sea, que estás cuatro o cinco meses contestando correos. Puedes contestar, no sé, quinientos correos, o sea, es una locura, ¿vale? Rentable, pues, rentabilidad depende. Depende de lo que buscas rentabilidad. A nivel económico sí que le puedes sacar bastante rentabilidad, pero luego a nivel de coste de trabajo y de lo que puedas ganar, depende. Al final, esto te tiene que gustar. No tiene ningún tipo de sentido hacer, organizar un evento si no te gusta. Puedes organizar un evento de 20 personas y, bueno, no vas a trabajar demasiado, pero organizar un evento con un mínimo ya de 60 o 70 personas ya es jodido y te tiene que gustar si no le dio ningún tipo de sentido. Luego, otras dos cosas para mí que son horribles de organizar un evento es ser ponente porque ya el estrés que te genera organizar un evento sumado a que tienes que ser ponente de los nervios que te entras siempre antes de ser ponente yo es una sensación que sigo viviendo. He hecho aproximadamente durante toda mi carrera 40 ponencias aproximadas y siempre me pongo nervioso. Prepararte el PowerPoint anterior que tienes que salir bien. O sea, ser ponente es muy, muy, muy jodido aparte de ser organizador. y otra cosa que ya no volveré a hacer seguramente que será hacer un evento de dos días porque cuando terminas ya un día acabas, o sea, cuando acabas creo que, bueno, es horrible, es una de las peores sensaciones a nivel de cansancio mental pero el hecho de son las 12 de la noche estar cenando con tus compañeros y saber que al día siguiente te tienes que levantar temprano de nuevo para otro día más es horrible. a nivel estrés es la peor sensación sin duda alguna creo que es la peor. Y bueno, un poco esta es mi experiencia ¿vale? Desde la primera que organicé las primeras jornadas hasta la última que ha sido el segundo debate nutritivo que lo hicimos en Sevilla fue espectacular lo que hemos mejorado aún así hay muchas cosas que mejorar todavía y ahora en abril lanzamos, bueno, sacamos las terceras jornadas de alimentología en Madrid Capital creo que está saliendo todo mejor a ver si podemos meter a más gente o incluso igual me conformo sinceramente con meter a 100 personas y hemos mejorado muchísimo la premisa principal es que esto te tiene que gustar si no, no tiene ningún tipo de sentido y que obviamente también os digo que cada vez es más difícil organizar todo esto y vender entradas porque tenemos un exceso de formaciones impresionante desde 2017 que yo empecé a organizar hasta 2020 que es hoy se ha multiplicado por dos o por tres la aparición de formaciones o sea, la gente se ha dado cuenta que, bueno, que está bien hace formaciones está guay y lo que antes al año eran tres hoy ya son 15 o 20 creo que hemos conseguido una cosa muy importante y es que la gente conozca jornadas de alimentos de los días como tal y que haya gente que se apunte sin haber sacado el cartel sin haber sacado los ponentes y sin haber sacado de lo que van a hablar los ponentes y eso es algo impresionante eso es algo que estoy muy orgulloso por lo tanto por lo tanto con el exceso de formaciones hay que tener en cuenta que cada vez es más difícil vender entradas y que también el exceso de formaciones también perjudica mucho a nivel poblacional de que se repiten mucho los ponentes y se repiten mucho los temas te ves a los mismos ponentes tres veces al año y que te van a hablar de lo mismo por lo tanto creo que la renovación es algo muy muy importante lo único para terminar un poco si prefiero la formación presencial y la formación online bueno a nivel económico creo que la online es muchísimo más rentable obviamente te ahorras alquiler del evento te ahorras también de pagar más al ponente porque se le suele pagar menos te ahorras instalaciones te ahorras gastos del alojamiento de los ponentes te ahorras gastos de la movilidad de los trenes de la gasolina te ahorras muchísimo pero a nivel de experiencia no tiene nada que ver o sea me quedo con la presencial tanto en consulta dietética como en formación presencial me quedo a nivel de organizador de evento y también como ponente que soy me quedo totalmente con la presencial bueno pues nada espero que os haya gustado creo que os haya servido de ayuda un poco esta experiencia que tengo de organización de evento también seguiré hablando sobre todo de este tema creo que es muy interesante y me he dejado muchísimas cosas en el tintero para poder seguir hablando sobre todo esto nos vemos en el siguiente episodio recuerda que estamos por iVox Google Podcast Spotify y que me podéis poner cualquier comentario por todas estas plataformas cualquier duda cualquier sugerencia cualquier crítica constructiva y cualquier tipo de colaboración estamos dispuestos a escuchar cualquier tipo de oferta y nuestro contacto sería el correo alimentologia arroba gmail.com o el correo info arroba alimentologia.com nos vemos en el siguiente capítulo un fuerte abrazo que nos vemos en el siguiente capítulo que nos vemos en el siguiente capítulo